Música 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 Llegamos a los parties con el ma que suena Nos sacan los flashes, nos buscan la nena Porque todos estos gatos me miran las cadenas Si no se la aguantan, que no busquen problemas Y una nena problemática mirándome Dicen que tienen novio pero no le creen Con un par de tragos encima pa' sentirse bien Es una torre fina, usa DJ Cartier En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está puesta pa' romper la discoteca En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Y cuando perrea ella me pide que le baile La conocí pa' el bueno aire Ella se transforma y me dice papi, caile Sabes que yo soy su hunter Y yo la atiendo como ella necesita Prendiendo mami una fumadita Desnuda, desnuda, tú te ves más rica Tengo lo que tú necesitas Fuma, toma, baila y llama, termina la noche Porque sabes que conmigo la cierra con broche En mi cama huele a tuya le caigo en un toque Y me voy de día, haciéndote mía Dame una chance, quiero perrearte Todo esto un poco, quieren llevarte Pero tú eres para mí, vamos para el beat Trae mano amiga, estás subiendo con el creep Crema, J marca, suena con este hago En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está prosta pa' romper la discoteca En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Quieres, 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 reggaetón Estoy pensando en ti mientras prendo este blon Esto está cabrón, no andamos a lo matón La nena está fina, vale más que un millón Quieres, 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 reggaetón Tienes la pistola en la cartera, Luis Butón Anda con maliantes que salieron de prisión Es un bombón En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está prosta pa' romper la discoteca Esta noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está ready pa' romper la discoteca Está el Big One Crema J El marca suena Pa' que sepa Dímelo, Tiago Estamos matando This is the Big One, baby Este party no termina Y en la casa está Chile y Argentina Yo estoy The Big One Gracias.